Para mí hoy es una noticia muy triste, de verdad, por la afectación que se está presentando en la institución. Primeramente, hemos luchado por poder ofrecer nuestros servicios a la mayor cantidad de población costarricense, pero en este momento, con las restricciones que tenemos a nivel presupuestario, nos ha limitado y nos ha obligado a tomar la decisión de cerrar seis centros de atención integral en drogas, que son conocidos como los CAIT. Si le hacemos una similitud con la caja costarricense, son como un EBAIS, en los que entonces tenemos personal que atiende directamente a personas en consumo de sustancias psicoactivas. Lamentablemente, la decisión ha sido muy forzosa y a partir del 30 de abril, si le permite, suspendemos el servicio en los seis CAIT, que estaríamos hablando, el CAIT de Pérez de León, el CAIT de Pavas, el CAIT de Heredia, CAIT de Alajuela, CAIT de Guápiles y CAIT de Liberia. Así de claro fue Osvaldo Aguirre, director general del IAFA, en relación con el cierre de servicios de seis centros de atención integral en drogas y dos dispositivos de atención de personas en situación de calle. Uno de esos es el que está ubicado en Pérez Celedón, Camino Pedregoso, y que brindará atención a la población hasta el 30 de abril de este mes. El Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia afirma que esto se debe al recorte en el contenido presupuestario. La interrupción de esos servicios se estaría dejando sin atención a las personas que no pueden costear esos tratamientos y adicionalmente se estaría saturando los centros de salud pública. Las personas que son atendidas en Pérez Celedón ahora tendrán que trasladarse hasta San Vito de Cotobrús. La gran dificultad con esto es que nosotros tenemos CAIT en sitios más lejanos, entonces la gente va a tener que desplazarse. Entonces estamos hablando que la gente de Pérez Celedón va a tener que trasladarse hasta San Vito de Cotobrús, los compañeros que son de Guapila van a tener que trasladarse hasta Limón Centro, los demás compañeros van a tener que venir a nivel de la sede de San Pedro y esto no solamente nos expone a que vamos a limitar los servicios para la población, sabemos que la población ya tenía sus casos, han sido más de tres años en los que han tenido toda su evolución en cada uno de los CAIT, van a tener que desplazarse para acá para nuevamente nosotros iniciar el proceso con ellos y los exponemos no solamente a la situación por la salud en este momento, por el COVID, sino también a la situación económica porque entonces van a tener que gastar dinero en poder desplazarse para pagar los autobuses para venir. La interrupción de estos servicios afectará a muchas personas que presentan alguna problemática de consumo de sustancias psicoactivas y han recibido atención integral, especializada y de calidad en los últimos años por parte de los profesionales de cada uno de estos centros de atención. Al no contar con el funcionamiento total de los CAIT, esas consultas serían trasladadas a los servicios de atención que quedan disponibles en el IAFA y los centros de salud de la CAIT costarricense de Seguro Social. Primero tenemos que responder hasta las personas que necesitan nuestros servicios, entonces están fortaleciendo los servicios, indicando a los compañeros justamente ahora que va a haber una saturación, que necesitamos trabajar un poco más, tenemos que dar un poquitito más, una milla más realmente para poder llegar a esa población. Desde la dirección se mandó un comunicado directamente al señor ministro, que es el único que puede interponer sus buenos oficios en este momento para que entonces de alguna manera ese presupuesto que todavía está pendiente de que la Asamblea Legislativa apruebe pueda llegar hacia nosotros y poder dar respuesta y solución a esto que realmente es nuestro problema de hoy. Si a futuro se contaría nuevamente con estos centros, no se brindaron mayores detalles.